Continuamos con más charlas de café y uno de los consejos que nos dan los especialistas para poder sobrellevar de la mejor manera esta cuarentena, este aislamiento, es realizar algún tipo de movimiento de actividad física, aunque sea desde casa, con los elementos que tengamos. Así que contactamos a Ana María González, ella es profesora de educación física, una gran referente titular del gimnasio Atenas y nos cuenta una gran iniciativa que tuvo junto a otros colegas para poder invitarnos a nosotros a que realicemos actividad física y nos mantengamos en movimiento. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida a charlas de café. ¿Cómo andás? Acá estoy, recluida, como vos. Ay, perdón, no escucho. En cuarentenada, digo. En cuarentenada, exactamente. Muy bien. Bueno, vos, por supuesto, como toda persona que está sufriendo el aislamiento desde lo físico por su gran actividad cotidiana, ¿tú creaste rápidamente la manera de reinventarte y seguir generando tus actividades, en principio con rutinas que empezaste a ver por tus redes sociales? Claro. En realidad empecé con la actividad que yo más tengo actualmente, que es la capacitación. Empecé con videos donde a mí me interesa mucho informar sobre lo que hacemos los profesores de educación física. Yo estoy en la parte más de capacitación ya, en la parte de fisiología del ejercicio, biomecánica, anatomía funcional. Empecé con esas cosas. Después, bueno, me fui como derivando más a atender las cuestiones que la gente me hacía llegar, cuestiones que tienen que ver con entender por qué el movimiento, para qué el movimiento, que yo eso lo doy mucho en el profesorado de educación física y en los profesorados de fitness que doy. La gente se empezó a interesar muchísimo y explotaron mis redes, explotaron. O sea, mi dos Facebook de tener 2.000 seguidores pasaron a tener 5.000 cada uno. Tuve que cerrar ahí y la gente me seguía pidiendo amistad. Entonces armé un grupo en Facebook que es irrestricto. Bueno, ahí impresionantes las experiencias, muy lindas. Y bueno, entonces fui, como decís vos, reinventándome también el tema de la actividad física en sí. La gente también tiene un concepto muy acotado de lo que es un profe. Es como que nos ven a nosotros y nos ven como moviéndonos. Y es como una cosa lineada que, uy, lo que más debes extrañar es moverte o la actividad física en sí. En realidad nosotros hacemos un estilo de vida que pasa por nuestra horita o dos horas por día de movimiento. Y el estilo de vida que yo tengo, lo que más extraño es que mis actividades tenían que ver al aire libre con el gimnasio, porque todo el mundo sabe que yo tengo gimnasio. Pero las actividades libres que me permiten realizar una actividad adentro, como es la fuerza o como es la resistencia, y después volcar una actividad a tener contacto con la naturaleza, es como que te amplía el espectro. Y eso sí que se extraña. En este sentido, están lanzando o en realidad, bueno, poniendo sobre la mesa un proyecto que ya está en marcha, que tiene que ver con una plataforma de capacitación, ¿no? Precisamente para poder formar a más gente a que comience a brindar este servicio que vos estás viendo. Muy bien, sí. Sí, la verdad es que este proyecto, en realidad fui invitada anteriormente y hemos visto que el momento es propicio para poner en marcha esta plataforma. Es una plataforma que tiene muchas instancias, ¿no?, de participación. Vos podés participar como alumna, o sea, ver programas y clases, o sea, la gente por ahí dice programas y no sabe lo que es. En realidad, clases de lo que se hace en un gimnasio en fitness grupal. Pero, dada la circunstancia del aislamiento, van a haber diferentes profesores donde van a plantear los alcances de esas clases y van a dar clases prácticas frente al televisor, vos vas a poder contactar o con tu teléfono. Bueno, cosas que hacen la gente, habitualmente hay mucha gente que baja cosas de YouTube. Acá la propuesta es tener ese primer escalón, después un escalón que tiene que ver con aquellas personas que quieren capacitarse para dar clase, que les gusta tanto, que les gustaría ser nada más que instructores, monitores. Dar la clase sin tener que estar estudiando la cuestión basal de tener que enseñarle a otros, sino que yo recibo la información e instruyo en esa actividad. Obviamente tiene un básico de contenidos teóricos también. Después está la otra instancia que es cuando querés ser profesor de fitness grupal. Y ahí sí es para valorar la capacidad profesional de esa persona y hay una exigencia desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de excelencia profesional, donde va a contar ahí dentro de la plataforma todas las capacitaciones que necesitas. Eso tiene una tercera instancia que es ser Master Pro. Master Pro significa capacitar a profesores e instructores. En ese lugar estoy yo porque la cantidad mía de especializaciones, experiencia, especializaciones, estudios, yo tengo varios posgrados, entonces yo entro directamente a esa página ahí en ese lugar y puedo ser estudiante, o sea, puedo tomar una capacitación de un colega mío que a mí me gustaría estudiar, y también doblemente puedo ser capacitadora. Así que es muy interesante en los tiempos que corren. Es una forma de ver la cooperación, no solo profesional, sino económica. Es una propuesta muy integral y bueno, es interesante, ya les digo, pueden entrar a la plataforma y mirarla, chusmearla como miramos cualquier plataforma, cualquier página de actividad física y salud. Hay artículos, hay blogs, hay libros manuales que escribimos. Yo tengo mis dos especializaciones a mi nombre, que son PowerSight, que es Ciclismo Interior, tengo Lift Training, que es Fuerza Resistencia para el Tono Muscular y la Estética Corporal. Esos cursos van a estar ahí subidos, pero también está la parte mía que es donde estoy siendo, realmente ha sido revolucionario el trabajo, que es esto de informar cómo funciona la fisiología de las personas y cómo impacta sobre la actividad física y la salud. Entonces es interesante la propuesta. No estoy yo, somos 14 profesores la base. Muy bien, y está abierto a que más gente que tenga aportes valiosos para hacerse pueda sumar. Exactamente, es fantástico, es fantástico. La idea, la verdad, es fantástica. Y como en todas las cosas, va a depender mucho de nosotros mismos, de cómo nos abrimos a esta instancia que es más de cooperativismo, de ayudarnos, de solidaridad, a competir profesionalmente. Porque estamos educados a competir. Y aquí, en esta plataforma, es compartir. Ganás vos, gano yo, gana él, gana él. Pero compartimos lo que hacemos y crecemos juntos. Esa es la idea. Y aportando valor. Aportando valor, aportando valor, exactamente. Está buena la idea. Esperemos que funcione. Entendieron rapidísimo de qué viene esta pandemia, Ana. Me encanta, no esperaba menos de vos. La verdad es que yo me sorprendí con el tema del grupo. Y bueno, lo de la propuesta esta, ya te digo, yo fui invitada a formar parte del... Porque cazaron la onda, el perfil. Nunca... No he tenido nunca el perfil de guardar. De guardar. Siempre... Bueno, entonces, bueno, como que vieron la posibilidad. Y es muy interesante. Otra cosa interesante que está pasando entre los profes de educación física es la colaboración en los CEF. Estamos haciendo audios y compartimos lo que sabemos, lo que podemos... Realmente hay una parte ultrapositiva de esta situación que en otras generaciones fue la guerra. En otras generaciones fueron hambrunas, problemas económicos. A nosotros nos toca lidiar con esto. Como le decía hoy a una chica que me trajo el tapabocas, que compré. Que hay que dejarse de jorobar. No podemos abrir los gimnasios. Me dice, ¿cuándo abrí el gimnasio? No lo pienso abrir. Hasta que esto... Yo por lo menos, Ana González, yo no pienso abrir el gimnasio. Hasta que esto esté la ola y esté así de chata. No, no porque... Porque en los gimnasios es un centro de infección. Por más... Yo te puedo asegurar a vos que yo voy a tener todas las garras y la energía exacta de prevención. Pero es que tiene el virus y lo tiene. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para estañarle si está infectado? Porque es infectante. Entonces no puede saber. Ana, déjale a la gente contarle la plataforma cómo ingresan. Yo quiero que hoy ya todos se metan ahí. Porque no hay excusas y hay que moverse. Porque además es bueno para contrarrestar los efectos negativos. Claro. En esta plataforma van a tener. Es más, todo esto que te estoy hablando, gratuito. Después todo lo que venga con formación, capacitación, cosas más puntuales. Bueno, ya ahí hay una parte comercial que no me interesa difundir por este medio tampoco. El tema es lo gratuito. Tienen que entrar a redfactorfitness.com. Ahí abren y todos los botoncitos que estén habilitados los vamos habilitando. También hay cosas que son gratuitas que no están habilitadas porque sabés vos lo difícil que es. Está colapsado internet. Así que pensamos que vamos a poder subir una charla hoy y nos lleva tres días. Pero entran ahí y nos pueden ver, pueden ver los currículum de todos nosotros, algunas actividades que hemos hecho. Así que están todos invitados a formar parte de. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana, por esta iniciativa y por tu mirada de la situación. Muchas gracias a todos. Cuídense, quédense adentro, todavía falta. Falta mucho todavía. Gracias, un abrazo. Muy bien, abrazo. Hasta luego.